El embajador de Estados Unidos de nuestro país, Todd Chaman, presentó en Guayaquil la segunda edición del programa de emprendimiento Dream Builder. La iniciativa busca brindar herramientas financieras y comerciales a mujeres emprendedoras. Quienes se capacitarán son mujeres que se manejan en diversas ramas del comercio. Ahora habrá una segunda edición del Dream Builder, iniciativa de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. En la misión de los Estados Unidos en nuestra Embajada y en nuestro consulado aquí en Guayaquil, estamos comprometidos a apoyar programas especiales para promover el emprendimiento como con este programa de Dream Builder. Este es un programa en que los participantes son apoyados con entrenamiento bastante específico. El programa se realizará en varias ciudades del país en coordinación con el Centro Ecuatoriano Norteamericano, CEN. Trabajamos siempre en este tipo de iniciativas. Es un maravilloso ejemplo de cómo se puede trabajar en conjunto entre las dos naciones, entre la gente real, la gente a pie de las dos naciones, como son las mujeres emprendedoras. Qué mejor ejemplo podemos tener. Para el embajador Todd Chaman, esta es una oportunidad que se debe seguir. Y vamos a continuar expandiendo este programa porque hay muchas emprendedoras que están ahí esperando crecer sus negocios y para expandir sus habilidades de expandir su negocio en todo el territorio. La propuesta es una iniciativa que ofrece herramientas financieras comerciales de marketing, leyes, publicidad y manejo de redes a un grupo de féminas que impulsa sus emprendimientos. Yelena Perlazatelera, Manoticias.